Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Los amarran a bajas activos. La reforma oficial que ya se probó, ya se probó. Esto, habrá pausa para las inversiones en México de parte de esta... Miren, la costumbre que viene de lejos. De actuar como gobiernos del mundo. Hola gente, hoy les traigo un video cargado de orgullo y contundencia. Vamos a hablar de cómo México le dio un verdadero lección a Estados Unidos. Y cómo el embajador estadounidense no estaba diciendo toda la verdad. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que pasó con la reforma judicial en nuestro país. Primero hablemos de la reforma judicial que se aprobó en la Cámara de Diputados en México. Sí, la que causó tanto revuelo. A pesar de las críticas de los embajadores de Estados Unidos y Canadá, México siguió adelante con su reforma y aquí está la prueba de que nuestro país está tomando decisiones valientes e independientes. Los amarran a bajas activos. La reforma judicial que ya se aprobó, ya se aprobó. ¿Esto habrá pausa para las inversiones en México de parte de Estados Unidos? Miren, la integración económica va a seguir y llevamos una relación muy fuerte. Hay 330 mil consumidores en los Estados Unidos, 130 mil millones acá en México. Entonces, la economía va a seguir fuerte. Espero que ya yo di mis comentarios sobre las reformas. De cualquier manera, todo se va a trascender y vamos a llegar y vamos en buen camino. Muchas gracias. Ahora déjenme decirles algo sobre el embajador Ken Salazar. Justo después de que se aprobó la reforma, Salazar hizo unas declaraciones. Y sí, la mentira quedó al descubierto. Dijo que la reforma iba a afectar las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Pero aquí está la verdad. El comercio entre ambos países va a seguir siendo fuerte y sin problema. Y por si fuera poco, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que no íbamos a ceder ante prisiones externas. Dijo que la reforma judicial es una decisión soberana de México y que no permitiríamos que nos dijeran qué hacer. Eso es tener agallas y defender nuestra independencia. El que estemos viviendo. Presidente, ya muy brevemente, ayer usted mencionó que esta pausa en la relación entre la presidencia y el embajador Ken Salazar no es un asunto trascendente. Sabemos que las agencias de Estados Unidos estaban acostumbradas en los gobiernos pasados a hacer lo que querían en México, violando nuestra soberanía e incluso orquestaban operativos sin siquiera avisarle al gobierno. En esta administración, en su gobierno, cambió la ley de seguridad nacional para regular a estas agencias. Puedes preguntarle rápidamente cuál es el estatus de estas agencias, que incluye a la CIA, al FBI, a la DEA, la ATF. ¿Qué estatus tienen en este momento? Si hay también tensión o pausa con estas agencias. Muchas gracias. Se sigue manteniendo la relación con el gobierno de Estados Unidos. Solo hubo una protesta respetuosa, abierta, franca, porque decidieron, o así lo expresó su embajador, opinar sobre un asunto que solo corresponde decidir a los mexicanos, el caso de la reforma al Poder Judicial. Y eso es contrario a nuestros principios constitucionales de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Nosotros somos un país libre, independiente, soberano. Y eso fue lo que se les aclaró. Nosotros muy respetuosos con todos los pueblos y gobiernos del mundo. No somos injerencistas. Imagínense nosotros opinando sobre lo que acontece en Estados Unidos. Todos los días habría información en ese sentido. Pero sería una actitud irrespetuosa, imprudente. Además, hemos llevado muy buena relación, tanto con el gobierno del presidente Trump como con el gobierno del presidente Biden. Muy buena relación. Y beneficiosa para nuestros pueblos, para nuestras naciones. Lo que sucede es que hay la manía, la costumbre que viene de lejos, de actuar como gobiernos del mundo, y no respetar la independencia y la soberanía de los pueblos. Y entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. A ver, ¿por qué no lo pones? Eso nos lo enseñan en la escuela. Lo aprendemos de memoria. ¿Sí? Al otro día dije que nos aprendimos de memoria, entre otras cosas, de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. ¿A poco? No lo sabemos. ¿De quién es la frase? Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. De Juárez. Y esa frase yo creo que es una de las que más se sabe, los mexicanos. Para los que les extraña de que sea el pueblo ahora el que decida. Ahí está. Este es el sustento de la política exterior de México. Así que, mientras Estados Unidos intentaba meter presión, México demostró que no estamos para juegos. Nuestro país está en pie firme defendiendo nuestras leyes y nuestra soberanía. La reforma judicial es un paso hacia un sistema más justo y equitativo para todos los mexicanos. Así que, ya lo saben, no dejen que les cuenten cuentos. México está avanzando y lo está haciendo a su propio ritmo, sin importar las críticas o amenazas externas. Que viva nuestras decisiones y nuestra independencia. Déjenme saber qué opinan en los comentarios. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video.